El reggaeton es una mierda comparada con el hip hop si no miren. Voy a poner una canción de hip hop y una de cacatón y ustedes comparen. El reggaeton es una canción de hip hop. Era una canción de verdad y ahora por desgracia una de guaguatón. Y con la música un buen DJ que pongo una del cangrión y a Nelly Wissing. Una tengo calde también. Agria me duelen los oídos con tanta mierda. Eso es todo. Vieron es mejor el hip hop así que comenten. Suscríbanse a mi canal. Agria muerte al mierdatón. Chao.